Tertulianos de TV3 y Cataluña Radio, son medios de agitación política Cuatro opinadores renuncian a volver a estos medios públicos por su sectarismo Estoy cansado Solo se habla del monotema, hay falta de pluralidad y las tertulias están descompensadas Quien así habla es Antonio Gómez Reino, periodista y el último de una larga lista de opinadores que no volverá a pisar un plató de TV3 o el estudio de Cataluña Radio hasta que estos medios no respeten la pluralidad de la sociedad TV3 y Cataluña Radio son los buques insignia de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales CCMA, es decir, los medios de comunicación públicos de la Generalitat El gobierno catalán dispuso para ellos, este año 2017, un presupuesto de algo más de 236 millones de euros Con su decisión, Gómez Reino sigue el ejemplo de Nacho Martín, Joan López y Carmen Evalles que en las últimas dos semanas anunciaron, también, que renuncian a seguir debatiendo en las tertulias políticas de los medios públicos autonómicos el mejor platicado, y cuentan que se ha ido, de una estrellaavez son las Yugosavía, que es lo más virtuales, las otras varias son las diferentes políticas, las diferentes ciudades, así las Aubrey lass Dudann que explicó todo el centro del gobierno de ¡Gracias!